Cuando la tiran, voy. No me meto, no me meto, no me meto. Guardate lo que siempre te digo, da un paso para abajo. ¡Alpo! ¡Venimos para acá! ¡Alpo! ¡Para este lado! ¡Acá no! ¡Dale! 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 ¡Dale, Rodo! ¡Dale! ¡Que ha atacado con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Que ha atacado! ¡Gordate lo que hablamos! ¡Con fuerza! ¡Lo que entrenamos! ¡Dale! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Dale! 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 ¡Fuera! ¡Aquí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuera él! ¡Fuera! 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 ¡Fuerte! ¡Fuera! ¡Fuerte el rodó! Hay que darle fuerte a la pelota.